Yo he visto el dolor acercarse a mi, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra lo ha enseñado Que nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Estaba entre la espada y la pared Rodrada de insomnio sin saber que así Pidiendo a gritos tu intervención A veces me amaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Te interesa tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Convoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra lo ha enseñado Nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra lo ha enseñado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Gracias por ver el video.